Bueno, la obra trata sobre la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1817. Pero está escrita, o sea, parece, fue una tragedia, pero está escrita muy bien como entorno de comedia. O sea, son cuatro o cinco cuadros que van a ver y qué sucedió, qué le sucedió a la gente, qué pasó en cada uno de los tratos sociales luego de la epidemia. Es una trágica comedia, podríamos decir. Es una trágica comedia, tal cual, sí, sí, sí. Ya la estrenamos el año pasado, hicimos tres funciones, allí mismo en la sala del Bicentenario en Toay, y bueno, ahora arrancamos el año otra vez, seguimos despuntando el vicio. Muy bien, ¿cuántas personas están en escena? Y en escena seremos diez, doce, no, casi quince, 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 sí, más o menos, sí, sí. Perfecto. Y contanos dónde va a ser, a qué hora. Bueno, va a ser el domingo 19 de mayo a las 19 horas en la sala del Bicentenario en Toay. Y es a la gorra, es un espectáculo a la gorra. Justamente no ponemos de acuerdo, por la situación que estamos viviendo, estipulamos una entrada para permitirle que todo el mundo vaya. Es decir, lo que nosotros queremos es que todo el mundo se acerque a la cultura, se acerque al arte, al teatro, a cualquiera de las expresiones, porque eso ayuda muchísimo a sacar sentimientos. Y entonces es muy importante que nos ayuden, porque siempre hay que comprar algo, siempre hay que, una pintura, un maquillaje. Con la ropa nos arreglamos bastante, bastante entre nosotras, pero siempre tenemos algo que comprar. Y además de todo eso, recalcar que es un trabajo y nadie trabaja gratis. ¿Es una obra para toda la familia? En realidad, no para chicos. Muy bien. Para chicos no, pero adolescentes y hasta 100 pueden ir y les va a gustar mucho.